La primera vez que estaba en un congreso internacional, que doy una charla y encima ganar, excelente. ¿En qué consiste el premio que te dio? Este es un premio por mejor charla como estudiante dentro de mi sesión, que es la meteorología del espacio. ¿Y qué habías preparado para la ocasión? En esta ocasión yo estudié una tormenta geomagnética, cómo impactó en la ionósfera. Y bueno, eso fue básicamente el tema en general. ¿Cómo es dedicarse a la meteorología en el espacio? Imagino que es distinto a la meteorología corriente que conocemos, ¿no? Sí, nosotros lo que hacemos es monitorear primero el sol a través de imágenes solares que obtenemos de distintas páginas web, generalmente de NASA. Y luego tratamos de hacer todo el recorrido desde el sol hacia la Tierra. Y particularmente yo estudio la ionósfera, que es una capa de la alta atmósfera. Y uso la ionosonda que está ubicada acá en Bahía Blanca, en la UTN, y analizo esos datos. ¿Y qué incidencia tienen las condiciones de la ionósfera en nuestra vida cotidiana? Esta capa es la que se encarga de la propagación de ondas de radio y es fundamental para las telecomunicaciones, sistemas de navegaciones, GPS, incluso los autos que se manejan solos. Hay un montón de áreas que abarca, digamos. Y en una actualidad con un mundo tan globalizado es fundamental, ¿no? Incluso los cajeros automáticos, los aviones, todas esas comunicaciones pasan por la ionósfera. Así que es fundamental, sí. ¿Y cuándo y cómo tu carrera rumbió para ese lado? Cuando buscaba un tema de tesis, de grado, hice geomagnetismo a distancia con gente de La Plata. Me encantó esa área, así que mi doctorado lo traté de buscar para ese lado. Y conocí gente de Tucumán, así que estoy trabajando a distancia, haciendo el doctorado acá en Bahía con gente de Tucumán. Bueno, evidentemente, bueno, es una salida muy interesante, ¿no? Para vos, sobre todo, que se te nota muy apasionada con el tema. Sí, me gusta mucho. Estoy empezando, este es mi segundo año recién. La beca son cinco años, así que sí, estoy de lleno a esto. Y ahora estoy preparando un trabajo, el que presenté lo voy a publicar en alguna revista, así que sí, estoy de lleno con eso. ¿Qué se siente ser reconocida internacionalmente? Raro, me encanta, pero sí, es muy linda, muy linda experiencia. Es un respaldo, además, para lo que vas haciendo, ¿no? Sí, 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 es un apoyo. Aparte fue la primera vez que expuse, encima en inglés, que también era todo un tema para mí. Así que sí, muy lindo momento, en lo personal. Yomila, esto no es otra cosa de más que seguir reforzando esta sensación de que contamos con un nivel universitario, público, verdaderamente muy valioso. Sí, desde el secundario yo siempre me formé en escuelas públicas y todo totalmente gratuito, de gran nivel. Incluso dentro de lo que fue el Congreso Internacional teníamos un nivel excelente. Las dos chicas de UBA realmente es increíble lo que nos han formado y lo que nosotros tratamos de contribuir también, ¿no? De seguir formándonos nosotros para apoyar a la universidad. Y devolverle a la comunidad todo lo que está. Devolver todo lo que nos dio, sí, esa es la idea. Bueno, ¿cómo sigue ahora tu carrera con todo esto? Bueno, en lo cercano voy a terminar estos tres años que me quedan, casi cuatro, del doctorado, publicar este trabajo en alguna revista y seguir estudiando más. Y después, no sé todavía. ¿Seguir recibiendo premios también? Ojalá, ojalá.